La noche es tranquila, lo cual es raro para la ciudad que nunca duerme. Y eso es algo que ella y yo tenemos en común. El insomnio me invade nuevamente esta noche. Son las 3 de la mañana y no puedo dormir. Algo en mi mente me tortura y no me da la oportunidad de descanso. Una melancolía que despliega sus cadenas para atarme al pasado. A un pasado mejor. Un pasado donde todavía se estaba emitiendo semanalmente Kaguya-sama Love is War. Así es, vengo con otro video de Kaguya-sama. Un video un poco más largo que los que vengo haciendo, ya que me lo pidieron de forma tan... educada. Sí, te hablo a vos, Daniel. Más vale que me compartas el video, eh. Y vos también. Sí, a vos también te hablo. Porque si no, vas a hacer llorar a Kaguya. Y no querés hacer llorar a Kaguya, ¿verdad? Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy, chamo? ¿Es este otro video hablando bien sobre la serie mencionada en el título del video? Porque ya hiciste un video de 14 minutos de ese estilo. Y no le fue muy bien que digamos. Primero que nada... ¡Auch! Le metí mucha onda a ese video. ¿Por qué tienes que ser tan malvado? ¿Qué? 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 ¿Por qué? ¡Túale! No vale la pena vivir. Y segundo, hoy vengo a hablar de un aspecto particular sobre Kaguya-sama. Que me parece que no se menciona mucho y realmente hace la diferencia en la serie. Y es un aspecto que ayuda a darle ese toque que hace que la obra sea especial. Hace poco subí un video donde hablaba de algunos aspectos comunes en el anime que me parecían dañinos para los mismos. Y en ese mismo video di el ejemplo de Spy por Family. Y más precisamente hablé de que no me parecía realista, entre muchas comillas, que Shore, siendo una asesina profesional y una female fatal, tuviera vergüenza de darle un beso a Lloyd. Y puedo entender por qué no estarías de acuerdo con eso. Quiero decir, es tan fácil como decirme, ¡Chamo, es un anime! Y lo que es más, es un anime donde un espía, una asesina y una nena con poderes telepáticos pretenden ser una familia. Y mirándolo de esa forma, es verdad. Realmente no puedo esperar que una comedia romántica cumpla con mis exigencias de realismo. Sin embargo, no me refiero a ese tipo de realismo. Y quizás estés pensando, Pero, ¿cuántos realismos hay? No me refiero al realismo de, qué sé yo, House of Cards. O cualquier otro medio que dependa que te tomes con absoluta seriedad lo que está pasando en el momento. Mientras estoy escribiendo esto me doy cuenta de lo difícil que es explicarlo. Es un concepto medio drogado, pero déjame explicarme. Voy a usar la mejor chica para ilustrar mi punto. Y la mejor chica en este caso sería Hayasaka. No es realista que nuestra muchacha acá presente pueda saltar distancias y alturas descomunales. Tampoco es real que atraviese un pasillo lleno de láseres con habilidades acrobáticas excepcionales. Pero sí es muy común que ella se sienta presionada y estresada con su trabajo y sienta que está perdiendo su adolescencia. Son dos tipos de realismos distintos. Y el que me interesa en esta ocasión es el segundo mencionado. Kauya Sama en general no es muy realista con algunas de las cosas que pasan. Pero no es relevante para la serie, ya que la misma posee el otro tipo de realismo. Para una serie como Kauya Sama es más importante que los personajes tengan dudas, inseguridades y falencias identificables. No es realista que Ishigami caiga de cabeza al suelo y no tenga herida alguna luego. Pero sí es bastante realista que sienta odio, envidia y resentimiento hacia otras personas que tienen parejas. Por gozar de algo que él no tiene. Eso es algo muy común para todos, pero la verdadera belleza de esta serie entra cuando hace uso de este aspecto. Durante la tercera temporada, Ishigami se cansa de no ser suficiente y motivado por conquistar a Tsubame junto al empujón de Kauya, decide mejorar ampliamente sus notas. Esto hace que Ishigami se esfuerce muchísimo y obtenga un rush de impulso y disciplina para estudiar. Entonces la serie nos presenta este dilema o problema que posee Ishigami. Y luego de establecerlo con chistes, le dan el giro de él tomándoselo en serio. Que Ishigami no esté feliz con su situación actual y decida cambiar y esforzarse para mejorar es algo con lo que todos nos podemos identificar. Entonces decís, oh shit, y empezás a apoyarlo y todos estamos ahí como, sí Ishigami, vamos amigo, vos podés. Y si una serie provoca eso en su audiencia, algo bien está haciendo. Pero esto no termina acá. La serie presenta todo este montaje de Ishigami esforzándose y siendo serio respecto de su objetivo. Entonces parece que lo va a lograr. Pero luego de todo eso, falla. Fracasa de hecho. Y nuevamente estamos ahí, sintiéndonos mal por Ishigami. Ya que entendemos su dolor. Entendemos a la perfección lo que se siente esforzarse tanto por algo y fracasar. Todos hemos estado ahí. Sin embargo, algo con lo que también nos podemos sentir identificados es con la sensación de seguir adelante e intentarlo una vez más. Incluso si hemos fracasado. Y eso es lo que también decidió Ishigami. Fracasé, pero lo volveré a intentar. Simplemente usando problemas realistas e identificables, la serie nos lleva en una montaña rusa de emociones que aporta a toda la serie en conjunto. Kaguya-sama Love is War es una serie experta en usar este tipo de realismo a su favor. Y lo cierto es que no hay muchas series que hagan esto y de manera tan precisa. Este es uno de los muchos elementos que conforman las razones por las que a día de hoy no puedo superar a Kaguya-sama Love is War. Antes de terminar el video, me gustaría hacerles saber que tengo un podcast junto a otros dos amigos. Se llama Classy Freaks y hablamos bastante de Kaguya y otros anime manga. No es un podcast exclusivamente de anime. A veces hablamos de videojuegos o simplemente contamos anécdotas y charlamos sobre la vida. El tema depende mucho del día y muchas veces lo hacemos de improvisado. Lo hacemos en directo por Twitch todos los viernes a las 23 horas. Horario Argentina, claramente. Hablamos con el chat y respondemos preguntas y hasta sacamos ideas para charlar en el episodio. Están todos invitados a venir si les apetece. Dejo el link en la descripción. Classy Freaks. Todos los viernes, 23 horas. Si te gustó el video, por favor, déjame un like y suscríbete. Si podés compartir el video, me ayudarías un montón. Y me podés dejar un comentario. Me gustaría saber qué es lo que pensás vos sobre Kaguya-sama Love is War. Habiendo dicho eso, nos vemos. Kaguya-sama Love is War. Kaguya-sama Love is War. Kaguya-sama Love is War. Gracias.